Buen día, preciados estudiantes, mi nombre es Yesir Polanía, soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en redes y una maestría en didáctica y espero pues voy a estar en toda la parte que es redes de datos y big data y pues quiero dejarles todo el material ahí en plataforma para que se logre un buen aprendizaje. Espero que sea de todo el agrado, vamos a hacer los mejores materiales para ustedes.